Un manga bastante discordante, y es que Ayakashi Triangle es un manga escrito e ilustrado por Kentaro Yabuki, sí, el autor de Black Cat y artista de Darling in the France, Ito Loberu. La historia cuenta la vida del exorcista Matsuri Kazamaki, quien salva a su amiga de la infancia y predecible interés amoroso, Susu Kanade, de un tal Shirogane, uno de los más fuertes y peligrosos espíritus de su mundo. Una cosa lleva a la otra y Shirogane queda confinado al cuerpo de un gato y Matsuri adquiere una figura femenina. De aquí en adelante los tres tendrán disparatadas y muy sugerentes aventuras con otros exorcistas y espíritus. Ya ustedes deben saber de qué va el manga gracias al pasado de su mangaka y lo predecible de la misma. La cosa es que hace poco terminó y no es como que en el camino corrigiera a sus personajes o le saque provecho. El manga subsistió más por la comedia y los momentos picosos que por otra cosa. Me encantaría decir que su anime fue mejor pero eso lo veremos en su momento. Lo pueden leer por Manga Plus y en español.